En la última semana, hermandades de Antigua Guatemala han anunciado a la feligresía católica la suspensión de sus actividades procesionales para la cuaresma en Semana Santa en dicho municipio de Zacatepeques. Aunque han sido diversas las razones expuestas, en el último comunicado emitido por la hermandad de la consagrada imagen de Jesús Nazareno del Perdón del Templo de San Francisco el Grande, se expone que los cortejos procesionales de dicho templo no se realizarán, derivado de una mala coordinación de la propia Asociación de Hermandades de Pasión de Zacatepeques y Jocotenango, asesoradas por los sacerdotes Juan Carlos de Altán y Gil Eduardo Ramírez, quienes no han apoyado la realización de las actividades propias de la época. Días atrás, la hermandad de Jesús Nazareno, el Dulce Rabí de Jocotenango, también denunciaba en su comunicado la falta de apoyo del sacerdote Marco Antonio Lorenzo de no brindar la autorización, pese a tener todos los permisos gubernamentales necesarios para realizar el cortejo procesional del tercer domingo de cuaresma. Al momento, se continúa señalando a este grupo de sacerdotes de impedir la realización de las actividades, aunque estos aún no han emitido postura al respecto. Por su parte, la Asociación de Cucuruchos Antigüeños señala que las hermandades han realizado el estricto cumplimiento de las normas emitidas en el Acuerdo Ministerial 32-2022 emitido por el Ministerio de Salud Pública, por lo que se cuentan con los permisos correspondientes y aseguran que las autoridades de salud solo pueden emitir recomendaciones, como en su momento lo confirmara el ministro de Salud Francisco Coma, pero la entidad no está facultada para prohibir, pues al existir el Acuerdo Ministerial 560-2008, que declara las procesiones como patrimonio cultural intangible de la nación, puede existir una sanción penal por impedir estas manifestaciones. De momento, solamente los cortejos procesionales de la Escuela de Cristo, San Cristóbal del Bajo, Santa Ana y La Merced han anunciado la realización de cortejos procesionales en la ciudad colonial.